¿Has comido con tu tía? Normalmente nos reunimos allí en casa de Eduardo. ¡Ah, fenomenal! Bueno, Eduardo es otro tío, Eduardo es otro tío que de verdad no te lo pierdas, ¿eh? Ya, te lo digo para que le des una brasa muy fuerte de mi parte, ¿eh? Voy a quedar para vernos juntos, porque es que yo tengo que verte, de verdad. Tú eres mi tía, mi toche, mi todo. Te lo juro que... Voy para allá en media hora. Me alegro mucho, yo te espero, ¿eh? Cogemos el tren, cogemos el tren Eduardo y yo y vamos para allá. Sí, fenomenal. Venga, no, no, no insista en más porque lo tengo clarísimo. ¡Estupendo! ¡Hasta luego! ¡Muy bien! Tengo muchas ganas de verte. ¡Me alegro mucho! ¡Adiós! ¡Bueno! ¡A todos, sí! El 25 o el 26, más o menos. Por la noche.